Pese a que yo estoy entero ¿Por qué salga entero? ¡Dale! ¡Sí! No, no, no me grabes No me grabes y te pones Aquí estamos, pero no me grabes de lado Me siento raro Aquí estamos Pero yo entero, no sé 11,5 Digo, 12,5 Aquí estamos Aquí estamos el grupo de los que están al lado No, a mí no Obviamente también El grupo más bruto Y más alfabeto que existe en la vida Y Aquí tenemos a Rita El más estúpido de la vida No, no, no Ya tiene problemas mentales Lo vamos a pegar con Mayra Lo vamos a pegar con Mayra Lo vamos a pegar con Mayra Tenemos el código aquí, este cunido Pavera Le llaman el chico Pavera Gregor y allá Que uu, que no coge esa comuna Aquí tenemos La cuatro cuero Mira la cuatro cuero Ay, Carlos, te incluye Y Marino siempre discutiendo No, 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 no Siempre discutiendo Ya, ahora No, no No, no Ni la mierda Ni la mierda